Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, aseguró que está trabajando para que los jugadores mexicanos, los futbolistas mexicanos, puedan tener el pasaporte comunitario en menos tiempo que el actual. Vamos a escuchar esta declaración que la verdad a mí me genera profundas dudas que pondremos sobre la mesa. Escuchamos. Si logramos resolver este trato diferenciado entre iberoamericanos, donde un sudamericano puede obtener el pasaporte comunitario en dos años y nosotros no, si nosotros logramos igualar eso, Ricardo, imagínate, no es lo mismo irse a Europa con plaza extranjero presionado todo el tiempo que como comunitario. Si te vas como comunitario ya puedes empatar con los uruguayos, con los argentinos, con los chilenos. A ver, yo no entiendo cómo un presidente de una federación de fútbol, ni siquiera del país, podría tener injerencia sobre las reglas de otros países soberanos. Pero en caso de que pudiese llegar a tener algún tipo de excepción por parte de la liga, pregunta número uno de mi parte. ¿A cambio de qué? Si es que pudiese llegarse a hacer. Y punto número dos. ¿En qué momento estamos los mexicanos en desventaja contra otros países iberoamericanos? Al menos en España no. Analizaremos ya un poquito más el caso de Portugal, un poquito más el caso de Italia. Pero en España cualquier nacional de país iberoamericano tiene que estar dos años de residencia legal y después puede comenzar su trámite. Para mí es igual, como mexicano, que entiendo para ti como uruguayo. O tienes algo que no sepa, tienes tu ventaja como uruguayo antes que yo. Dímelo para que entonces se exija. Miquel Arriola, por Dios, por Dios que dejen de decirle ese tipo de cosas a la gente cuando no hay ninguna desventaja del futbolista mexicano. Yo soy de Uruguay y no, no soy de esos que tuvieron un bisabuelo, un tatarabuelo italiano. Muy sencillo. Sí tengo familia, pero que desafortunadamente se fue de esta tierra hace más de 100 años. No es sencillo para los mismos sudamericanos que tenemos ciertas raíces con Italia, con España, generar un pasaporte comunitario. No se lo regalan a ustedes. No, y además, si vos tenés el derecho y vas a la embajada italiana y tenés todos los papeles, demoran dos años en darte cita. No es que a los 10 minutos lo vas a tener. Y Miquel Arriola tiene que saber que residiendo dos años en España, todos los latinoamericanos pueden sacar el pasaporte europeo. ¿Cómo va a ser Miquel Arriola que me explique para venir y cambiar las leyes de la Unión Europea? ¿Cómo va a cambiar Miquel Arriola las leyes de la Unión Europea? Si él lo hace, de verdad, hay que darle, no de presidente de la nación, de presidente de la ONU. Y premio Nobel y todo eso por la capacidad de gestión. Aún así me parece una gran iniciativa, y me parece una buena idea, y me parece algo, un tema por el cual tiene que, está olfateando que por ahí podría haber algún tipo de ventaja. Yo creo que puede haber algún tipo de subsidio para los clubes que dejen ir a jugadores, que puede haber algún tipo de becas para los jugadores que vengan a estudiar, a lo mejor menores de edad, un par de años aquí a España, subsidiados por la Liga Mexicana, no por el gobierno, porque ahí sí habría que meter otros temas. Creo que sí puede haber algún tipo de argumentos para igualar contra otros países que exportan, pues, y perdóname, Kili, por las condiciones económicas del país. Por eso muchos otros países sudamericanos migran, pero por búsqueda de sobrevivir, de oportunidades de vida y de crecimiento. Pero Bruno, los sudamericanos que vienen siendo menores de edad es porque tienen raíces europeas. Es muy raro el caso, o que hoy por hoy suceda el caso que sucedió con Messi, tal vez hace 20 años antes, sí, por la patria potestad y demás cosas. Había huecos en los que se podían hacer ese tipo de cosas. Y que mudabas a la familia entera, ¿no? Claro. Que mudabas un trabajo del papá y... Hoy ya no hay. Hoy en el Real Madrid juega Nico Paz, que es argentino, y dirán, juega la selección argentina. Nació acá. No hay gran diferencia. El mismo Álvaro Rodríguez nació acá. Los sudamericanos que vienen siendo menores de edad es porque tienen pasaporte europeo. Si no, tenés que esperar hasta los 18 años, como todo el mundo. Y mexicanos también hay, como por ejemplo vino Emiliano García al Villarreal. Sergio, me interesa tu punto de vista más neutral, porque para ti hay diferencias a nivel ciudadano entre las nacionalidades iberoamericanas y a nivel futbolístico, también entre las nacionalidades iberoamericanas. ¿Quiénes consideras que han hecho un mejor papel, un mejor desempeño? Ya te digo, ¿o por qué se debería favorecer o desfavorecer alguna nacionalidad para otorgarle el pasaporte? Tú como español de nacimiento, ¿qué piensas de toda esta situación? A ver, como ciudadanos creo que cada uno tiene los mismos derechos para merecer las mismas oportunidades. Creo que eso... Elígeme a mí en vez de a Kili. Soy mexicano. Yo ahí me callo. No, pero eso, yo creo que en eso estamos, bueno, casi todos de acuerdo. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que todo el mundo debe tener los mismos derechos y que como ciudadano para vivir aquí pues se le debe tratar de igual manera a un uruguayo, un mexicano, a un chileno, a cualquier persona. De países iberoamericanos, porque hay un lazo histórico que lo sabemos desde tiempos inmemoriales 1492, el descubrimiento de América y todo lo que vino después, hasta que todos tenemos esta misma lengua y los brasileños, aunque no la tienen, de todas maneras son considerados con ese lazo. Tenemos, eso sí, una ventaja contra, por ejemplo, el resto de países del mundo. Africanos, asiáticos, que deben renunciar a su nacionalidad, muchos de ellos, para tener la nacionalidad española, para poder tener un pasaporte comunicartario. Ante ellos los latinoamericanos, los hispanoamericanos, sí tenemos una ventaja. No entran en este grupo de países Kili, Surinam, Guyana... Que tienen sus lazos directos con otros países europeos, ¿no? Surinam con Holanda, Guyana francesa con Francia y demás. No entran en este grupo de países Kili, Surinam.